¡Wow! Ya son más de 80 años de celebración, en los que hemos trabajado incansablemente por llevar felicidad a más de 70 países en los 5 continentes con nuestros globos, generando experiencias mágicas y memorables en cada momento especial. ¡Wow! Ya son más de 70 colores en 7 texturas que llevan cada decoración a otro nivel, desarrollados con procesos de alta calidad responsables con el medio ambiente. ¡Wow! Nos satisface poder compartir nuestro conocimiento para que día a día más personas sigan haciendo de sus celebraciones algo increíble. ¡Wow! Nos emociona poder ser parte de una experiencia que genera sonrisas y acompaña a todos en sus momentos más importantes. Semperdex es ¡Wow!